Aunque débil soy, tu poder me da valor A ti pecho yo estaré, porque tú me das poder Gracias te doy tensión Gracias te doy Jesús Por la paz que tú me has tratado Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Gracias te doy Jesús Por la paz que tú me has dado Gracias te doy Jesús Muchas bendiciones Hermanos y hermanas Para todos ustedes Que nuestro Dios todopoderoso Nos tome de grandes bendiciones Que bendición tan grande mis hermanos y hermanas De estarnos ya gozándonos con los cantos Acá con todos ustedes mis hermanos